Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, feliz día. Gracias. Gracias. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Bueno, mucho trabajo, ¿no? En el área. Sí, mucho trabajo. Estamos haciendo varios relevamientos, estamos trabajando mucho en el territorio, estamos siguiendo de a poco esto que está sucediendo, y bueno, lo hacemos con los relevamientos y estando en el territorio para saber un poco también qué sucede con la gente en los distintos barrios y distritos. Bueno, ¿cómo es la situación en líneas generales? Más allá que después seguro se puede puntualizar en ciertas cuestiones, pero digo, en líneas generales, ¿cómo notan hoy por hoy en San Rafael la situación social precisamente? La situación social ha cambiado con respecto al tipo de ayuda, si querés, que estamos entregando o que estamos otorgando desde el municipio a través de Desarrollo Social, porque también ha mutado la gente que lo recibe. Nosotros estábamos acostumbrados a una población bastante vulnerable que tenía una cuestión de asistencia que a lo mejor tenía que ver con alimentos, que tenía que ver con otras cosas, y hoy ha mutado a personas que se vuelven a la casa de los padres porque no pueden pagar el alquiler, porque no pueden pagar servicios, porque no están llegando para comprar los remedios. Entonces ha mutado también la clase de ayuda que nosotros estamos entregando. O sea, cuando hablás de la clase de ayuda, ¿no? Sí. Antes decía que era más que nada alimentos, por ejemplo, ¿no? Una cuestión más alimentaria y más asistencial, módulos de alimento, a lo mejor alguna frazada, colchones, el arreglo de las viviendas en barrios que estructuralmente siempre hemos tenido algún tipo de problemas, pero hoy ha mutado a una situación de clase media baja, si querés, y clase media en la que los requerimientos de la asistencia por desarrollo social o a través de desarrollo social son distintos. Bien, ¿y qué se observa ahora, por ejemplo? Porque antes, bien lo decías ahí, alimentos más que nada, alguna frazada, bueno. Y hoy, digo, ¿qué cosas los ha sorprendido, por ejemplo, por esto que decías? Esto, la situación, nosotros, la población que tenemos asistida o la población que nosotros conocemos, la conocemos desde hace un tiempo. La tenemos relevada, la tenemos, trabajamos en barrios populares, sabemos de qué se trata, cómo se manifiesta, pero hoy estamos atendiendo a personas que no hemos tenido asistencia anteriormente. Vos buscás una asistencia de esa persona, y esa persona no está asistida. Claro, no tiene un registro de haber sido asistida. Exactamente, no tenemos registro de haber sido asistida. Estamos hablando de jubilados con la mínima, que a lo mejor tienen una vivienda. Ahí es donde más ha crecido, ¿verdad? En donde más ha crecido y donde, en el tema medicamentos, a lo mejor, ha crecido en ese sector. ¿Por qué? Porque si bien el PAMI tiene una otorga a los jubilados beneficios, también es cierto que hay algunos que se dieron de baja, hay otros que los medicamentos han subido de tal manera que no pueden pagar. Entonces, bueno, están ahí acomodándose. En el caso de familias que han vuelto a vivir a la casa de sus padres. Entonces, bueno, necesitan... Eso se está notando mucho, decís también. Sí, sí. Eso en el último tiempo se está notando mucho. Claro, es increíble, ¿no? Porque digo, entre todos, entre padres e hijos, tratan de, no sé si sería sobrevivir la palabra, pero... No, pero es que sí, porque los padres, si a lo mejor el papá ha tenido casa o la mamá ha tenido casa, y deciden las familias volverse, una familia tipo, volverse a vivir a la casa de sus padres, porque no puede seguir sosteniendo el alquiler con estos alquileres de hoy. Entonces, también es diferente la clase de asistencia que nosotros podemos brindar, o de intervención que podemos tener. Y lo de los medicamentos que decías en los jubilados, ¿cómo es el proceder, digamos? Un jubilado que, obviamente, necesita un remedio, no lo puede afrontar, lo necesita tomar, porque en algunos casos, aparte, acá estamos hablando de vida o muerte, literalmente, no es que estemos hablando de, qué sé yo, una pastilla para dormir, por decir, sino que estamos hablando de medicamentos porque tenés diabetes o porque tenés, ustedes lo sabrán ejemplificar mejor, ¿no? ¿Cómo proceden ahí, digo, no? No, ahí vemos cuál es la situación, o percebemos a través del área de salud, o lo que hacemos es otorgar un subsidio para que esa persona, de acuerdo a su encuesta socioeconómica, pueda adquirirlo. Lo que no va a suceder es en el tiempo, porque también el subsidio tiene un periodo de vigencia y no lo va a poder seguir sosteniendo. Entonces, vamos relacionándonos en red con otras instituciones, o le hablamos al PAMI a ver qué es lo que está sucediendo con esa persona, o hablamos a OCEP, tenemos muchos jubilados con OCEP, que solo cubren el 50% de los gastos, y bueno, vamos viendo cuál es la situación específica y nosotros tratamos de intervenir en el caso de que tengan obra social. Bien, y llegan a un acuerdo, en caso de que esa persona cuente con obra social, ustedes una vez que analizan, estudian, evalúan cuál es el caso, digo, ¿no cuesta llegar a un acuerdo con la obra social? Porque hay que sentarse las partes. No, no, pero nosotros tratamos de ser el nexo, nosotros no intervenimos de la manera de ponernos de acuerdo con la obra social, digamos. Nosotros llevamos el caso como una asistencia, en general las obras sociales tienen trabajadoras sociales que evalúan los casos específicos, y lo que nosotros hacemos es el traslado de esa situación específica que nosotros consideramos vulnerable, para que la obra social proceda con la persona a hacer una asistencia concreta. Desarrollo social también cuenta con una persona capacitada, ¿verdad? Una asistente social. Nosotros tenemos un equipo de trabajadoras sociales. Exacto. Con una no pueden abarcar todas las necesidades. Nosotros tenemos un equipo de trabajo social, claramente, que es el que evalúa los casos particulares, inclusive los relevamientos en el territorio, cómo da la encuesta social, cómo estamos midiendo, aparte tenemos relevadores propios, también no son trabajadores sociales, pero son personas idóneas para el trabajo que nosotros hacemos en el territorio. Bien, y continuando con el tema de los jubilados y ese porcentaje que ha aumentado para ustedes, según las estadísticas y ese relevamiento que van haciendo permanentemente, digo, los jubilados están en el punto, ¿verdad?, de concentración donde requieren de una ayuda importante, de una máxima atención. Recién hacían mención a los medicamentos. Ustedes también entregan bolsones con alimentos. Yo imagino que en ese sector también ha aumentado mucho la necesidad. Sí, pero vuelvo a decir, jubilados es una parte que tiene, si bien tiene sueldo del Estado, o pensionados, jubilados o pensionados, digo, también hay otro sector que está un poco invisibilizado, que es de aquellas personas entre 40 y 50 años que no tienen asignación universal por hijo, que no tienen posibilidad de una jubilación o una pensión por discapacidad. Sí, que están marginados, o sea. Y que están, no sé si marginados, pero están en una etapa en la que también les es muy difícil, si no tienen un trabajo efectivo, llegar a fin de mes. Digo, no están cubiertos por ninguno de los beneficios del Estado. Ah, bien, perfecto. Entonces eso también para nosotros es un foco a mirar y a puntualizar muchas mujeres que a lo mejor sus niños han cumplido 18 años, no reciben asignación, o los chicos no están viviendo con ellos, digo, no se empieza a poner grande, y no llega el estadio entre lo que he trabajado y la jubilación concretamente, también es un lapso de por lo menos 10 años. O sea, hay un poco de todo. Hay un poco de todo. No podemos solamente puntualizar en un sector. Hoy la sociedad y lo que estamos viviendo es muy móvil, por eso digo que yo hago un trabajo en el territorio en el que miro permanentemente cuál es la situación que están viviendo las familias, y de acuerdo a eso vamos viendo cuál es la movilidad que se va dando. ¿Con quién hablamos? Estamos conversando con Mariela Langa, ella es titular del área de desarrollo social de la MUNI de San Rafael. Correcto. Mariela, bueno, mencionabas el tema de los servicios públicos, por ejemplo, recién también, que este año particularmente, este 2024, bastantes dolores de cabeza, y eso que todavía no han empezado ahora. Los momentos. Sí, exacto. O sea, han habido algunos, pero van a haber más en realidad. Van a haber más y le van a soltar las manos a las empresas para que en el tema subsidios, sacar los subsidios y que la empresa determine cuál es el monto que va a pagar el usuario. Entonces también es una complicación a la hora de pagar un impuesto o pagar un servicio. No te digo un impuesto, un servicio. Un servicio. Sí, sí, sea luz, gas, agua, no sé, lo que sea. Y digo, ¿y ahí cómo notan hasta ahora, si bien todavía no se han quitado al 100%? Eso creo que va a empezar a suceder ahora, en junio, en finales de julio. Cuando empiezan a llegar las próximas boletas. Principios de julio. Exactamente. Ahí es donde se va a notar el tema del incremento. Así como nosotros hemos notado el tema de los alquileres, yo creo que también vamos a notar en este periodo de finales de junio, principios de julio, cuál va a ser el incremento. Sobre todo aquellas personas que tienen gas, que van a recibir la boleta del gas, que todavía no sabemos cómo. Claro. Sí, y por ahí gente... Claro, eso. Sí, y gente que no tiene gas natural y se calefacciona todo con electricidad, suponete. Exactamente. O sea, va a ser un tema, te digo, se va a armar feo ahí. Por eso, es un tema... Yo digo que el frío es una cuestión de privilegio, porque también la gente que no tiene forma de calefaccionar, se la pasa muy mal en invierno. Sí. Y, bueno, nosotros hemos ajustado algunos mecanismos para poder trabajar con esas personas en lo que es el clúreo del invierno como operativo, pero también es cierto que hay algunas cuestiones, como la gente que se calefacciona con electricidad, que no sabe cómo va a ser. Hay mucha gente que ha vuelto a la leña y es cara también. Sí, es que es todo caro. Pasa que encima hay determinadas cuestiones... A ver, porque si el gas te sube por las nubes, y por poner un ejemplo cualquiera, ¿no? Pero digo, te sube por las nubes o la electricidad, y todo lleva... O sea, una cosa lleva a la otra, porque te termina subiendo todo en definitiva también, ¿no? Todo. Porque, obviamente, los comercios, las casas o lo que sea, van a pagar más alto los impuestos, ¿y cómo haces vos para poder pagar la tarifa de esas cosas? El que tiene un comercio termina subiendo los precios, o sea, es una cadena en definitiva, ¿no? Es una cadena, sí. En definitiva. Hemos visto, no acá en San Rafael de manera tan efectiva, pero bueno, lo que muestran los medios nacionales, los despidos que hay, entonces, bueno, ahí ya empezás a ver una situación dentro de la sociedad que tiene que ver con cómo me sostengo, o cómo sobrevivo a esa situación. Lo hemos visto en el norte, lo hemos visto, digo, no es que hemos notado acá en San Rafael, pero bueno, sí, yo creo que este tiempo del invierno va a ser para mirarlo con preocupación y ocupándonos de lo que nos corresponde. ¿Y ustedes desde desarrollo social en este sentido, en esto puntualmente, en los servicios públicos, en electricidad, gas? ¿Cómo es el asesoramiento o mediante qué pueden brindar ayuda en este caso, no? Muchas veces hemos pedido la intervención, por ejemplo, de LEPRE, de LEPASPER, también con otros actores, hemos hablado con EDEMSA, muchas veces EDEMSA nos ha pedido encuestas socioeconómicas de la persona o el caso concreto que nosotros estamos mirando para ver, nosotros lo hemos mandado y le han hecho cuotas. Digo, hay que ver cada caso en particular, porque cada caso en particular es distinto. Sí, 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 pues deben ver de todo, ¿no? Y eso, repito, que no ha comenzado el invierno todavía. No, y que todavía está la segmentación tarifaria, o sea, dentro de todo hay... Algún tipo de ayuda, digamos. Algún tipo de ayuda que va... Pero, bueno, esa ayuda tiende, no sé qué va a terminar pasando, ¿no? Pero según lo que han dicho, tiende a ir desapareciendo de a poco, digamos, ¿no? Según lo que han dicho. Habrá que mirarla. Habrá que mirar cómo se comporta en el territorio el tema de servicios. Están atentos a todo lo que va surgiendo desde el desarrollo social y escuchando atentamente a lo que explica, están esperando la llegada del invierno y se están preparando, porque puede ser cruda la situación, ¿verdad? Y mucho más difícil de lo que es. Y ustedes se están preparando. Digo, de todo aquello que ustedes proveen a quienes más lo necesitan en la comunidad, tienen, se están preparando, recibiendo, adquiriendo permanentemente para que no existan faltantes en ese momento. Sí, exactamente. Esto no es algo nuevo. Digo, tenemos, por ahí nos publican las licitaciones que salen de la municipalidad. Ustedes en los medios lo pueden llegar a ver. Sí. Como si fuera una cuestión novedosa. No es novedosa ni nada. Todos los años hacemos lo mismo. Tenemos un operativo, que es un operativo invierno y un operativo verano, porque es donde desarrollo social, barriales, distritos, tiene la mayor injerencia, porque son donde ocurren las tormentas en el verano y tenemos las grandes emergencias y en el invierno todo lo que tiene que ver con el frío y prepararse para esa situación. Sí, tratamos en lo posible de llegar a tiempo con todo lo que ya sabemos que va a suceder. Que va a faltar leña, que va a faltar alimentos o que las changas que tienen que ver con el trabajo de temporada no se dan en invierno. Hay un espacio que queda ahí muerto. Entonces nosotros tratamos de sostener ese espacio hasta que vuelvan las labores culturales, hasta que pueda la gente volver a estar o volver a salir. viendo esta situación también de que Asignación Universal por Hijo ha tenido un incremento, de que la tarjeta alimentar también ha tenido un incremento. Entonces tratando de ser justos y solidarios con aquellos que están en una línea en la que no están recibiendo ningún sostén del Estado. Claro, y que más lo necesitan. El que más lo necesita. Asignación también tiene la garrafa paga a través de la garrafa social, a través de la ANSES. Entonces, bueno, viendo también cuáles son aquellos sectores que lo necesitan y que podemos llegar a intervenir. Barrios vulnerables, pero también lo hacemos con Constitución, con Martín Güemes, digo, con sectores de la ciudad mucho más cerca y con los distritos también más alejados. El secano concretamente, Punta de Agua, el sosneado, el nihuil, donde cuando está nevando allá, a lo mejor acá es solo una lluvia tenue. Nos pasó el año pasado con la gran emergencia. ¿En enero? Claro, no. El año pasado hubo una tormenta en el sosneado en enero, pero el año pasado tuvimos en julio una gran nevada que dejó, que tuvo que intervenir hasta el ejército. Exactamente, que quedaron aisladas. Muchos costeros, familias que estaban aisladas. Exactamente. Y nosotros, sí, sí, estaban aisladas y con el ejército, la delegada del sosneado junto con Defensa Civil y nosotros entregamos alimentos, llevamos frazadas, colchones. Sí, hubo una movida importante. Sí, una movida muy importante con todas las áreas del gobierno nacional y provincial también. Bien. ¿Con quién hablamos, Laura? Con Mariela Langa, titular del área de desarrollo social de la comuna. Mariela, desde que asumió mi ley, que hubo una devaluación ahí a los poquitos días del 100%, directamente ahora se van a cumplir seis meses que asumió, desde el verano, digamos, a la fecha, ¿han notado en líneas generales en estos seis meses, digamos, por todo esto que acabamos de hablar en esta conversación desde hace algunos minutos, ¿han notado como una notoria demanda, como que ha crecido mucho la demanda, digamos, en definitiva, por parte de los distintos sectores de la sociedad? Sí, vuelvo a decir, nosotros notamos que también la demanda cambió. Sí. Que si bien los sectores que antes no requerían de la asistencia o de la intervención de desarrollo social, hoy la están teniendo. Sí. Hoy, de alguna manera, se están acercando o están viendo cuál es la intervención que pueden llegar a tener a través de desarrollo social o la asistencia que pueden llegar a tener a través de desarrollo social. En ese esquema ha crecido. ¿Sí? Porque vuelvo a decirte, los sectores que tienen Asignación Universal por Hijo, que son los más vulnerables, yo estoy total y absolutamente de acuerdo con la Asignación Universal por Hijo. Me parece una política justa y alimentaria concreta. Bien. Del gobierno, por eso la apoyé siempre. Las mamás tienen que recibir el apoyo y la ayuda económica. Pero aquellos sectores que de alguna manera se sostenían de otras cosas son los que hoy porque asignación va casi con la inflación. El incremento ha subido un 41% la asignación y ha subido la tarjeta alimentar. Bien. ¿Sí? Tienen un resguardo alimentario y tienen un resguardo para los chicos. Ahora, los otros sectores que no han subido ni su sueldo ni sus ingresos, sus ingresos concretos, como subió la inflación o como se está comportando el mercado en esto son los que están sufriendo. Entonces vos me decís ¿ha crecido? Sí, ha crecido en otros sectores. La clase media que antes no aparecían. No, la clase media concretamente. Hay gente que... Voy a poner un ejemplo que ayer justamente lo estábamos charlando también tenemos un programa para situación de calle y ayer lo estábamos charlando con los chicos de la noche de la caridad. Hay gente que nosotros teníamos que volvía al distrito, lo que sale el colectivo la sube. Claro, sí. Entonces estamos teniendo personas que se están quedando que tienen hogar, que tienen casa en el distrito, pero si cuando vienen a trabajar acá se tienen que quedar acá concretamente. Y no volver a comer. No volver, no, ni siquiera a comer, no vuelven a dormir en algunos casos. Se quedan toda la semana. Se quedan en la noche o hasta que vuelven a hacer la chango o trabajar para poder comprar la sube. ¿Y a dónde se quedan? O sea, ahí es donde los buscan a ustedes también, por ejemplo. Claro, y estamos trabajando. Hay algunos lugares, por ejemplo, hay algunos amigos que te prestan dónde quedarte, pero también estamos detectando eso. Los chicos tuvimos un llamado de la escuela de la llave, me parece, concretamente. Hay algunos chicos de Colonia Elena que no están pudiendo pagar el pasaje colectivo a la escuela de la llave. Claro, Entonces, esto se da en algunos sectores el pasaje colectivo tan importante para movilizarse en un departamento que tiene 32.000 kilómetros cuadrados con la dispersión geográfica que tiene San Rafael y nosotros no tenemos los beneficios de un descuento de colectivos o subsidiados los colectivos con este incremento y se nota. Es ahí en los sectores donde requieren una intervención que antes no tenían. Bien, bien. Perdóname, ¿es preocupante la situación? Sí, claramente. Muy preocupante, digamos. Claramente preocupante, por eso te dije que yo no solo me preocupo, me ocupo de estar en el territorio y de conocer cuáles son, no solamente yo, lo pongo en una cuestión mía, desde el área y desde todo el equipo de trabajo que tiene la municipalidad, jardines maternales, delegaciones barriales, centros de salud donde estamos mirando qué es lo que sucede con la población. Nosotros trabajamos en red con todas las direcciones que tienen su pata en el territorio y a través de eso vamos mirando qué es lo que está sucediendo. Bien. Mariela, gracias por su visita. No, por favor, gracias a ustedes. Charlamos a esta hora de la tarde en el aire de Dial Radio TV con Mariela Langa, titular del área de desarrollo social de la municipalidad de San Rafael.